Bueno, buenas tardes, me complace mucho a abrir esta actividad haciendo los agradecimientos Gracias por ver el video 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 Y esta vez Gracias por ver el video 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 Y estudiar Gracias por ver el video 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 Y que está Y cuando los poetas del siglo XIX se morían de hambre era para mostrar que el derecho del hombre no era solo con él era también lo velo, el ideal, etc. que había una cosa más allá, digamos del mundo utópico del cual vivimos La cosa preparatoria se podría decir que es el rector de la creación estética porque el autor creador tiene que a través de la obra construir una situación que le permite crear crear es inventar las condiciones de la creación pero y a eso no se refiere a la pragmática lingüística el enunciado siempre se refiere al elemento al conocimiento de su propia existencia y las obras son una especie de movimiento de legitimación de su propia existencia a través de las huellas de la naturaleza del texto como parece un libro teórico de lo que será natural y para llegar a esa situación en el creador tiene que mostrar que no pertenece totalmente al mundo digamos social normal entre aspas que pertenece y no pertenece esto corresponde a diversas estrategias hay el caso del creador que no está en el lugar donde parece que está soy un profesor de inglés pero en realidad no soy un profesor de inglés soy un manager o también el nómado yo soy alguien que va de país a otro que va de una ciudad a otra 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 no tengo lugar o una persona que no puede al exiliado y se puede hacer una especie de tipología de los de las varias paratropías posibles colombian acá una distinción entre paratropía de identidad de lugar vía mensajial temporal y también lingüística mi lenguaje no es mi lenguaje vamos a ver esos tipos el primer caso es el caso de la paratropía de identidad mi grupo no es mi grupo yo bueno soy argentino pero soy de otro lugar el modelo el modelo sería el el gaucho o el cowboy del western él llega o mata con unos vagados y después se va porque él no pertenece a ningún lugar es un ser apático o el quijote el caballero andante etc a la paratropía familiar por ejemplo los dos abandonados los escondidos los bastardos o sexual o travesti 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 y también todos los marginales hay los los locos los que tienen una discapacidad física ciegos o son criminales una cárcel y bueno todos es siempre la misma cosa hay un grupo y una persona dice esto y este grupo pero no esto por motivos diversos la segunda posibilidad es la paratropía espacial mi lugar no es mi lugar las tres figuras las prototípicas son el no parado el exiliado y el parado bueno estoy no estoy la paratropía temporal mi tiempo no es mi tiempo bueno yo vivo ahora pero en realidad soy un hombre que debería vivir en un mundo anterior vamos a ver que es el caso de la heredera y otra posibilidad bueno vivo ahora pero en realidad mi verdadero tiempo es el futuro el público el público me entenderá después de dos siglos dicho y la última posibilidad es la paratropía lingüística mi lengua no es que lengua escribo en español pero en realidad no es español es no sé qué bueno por ejemplo el caso del poeta judío Paul Sela que escribía en inglés pero el problema es que el alemán pero el problema es que el alemán era la lengua de los de los que mataron a su familia porque era judío y toda esa familia fue parada por los alemán es como escribir poemas en alemán que es la lengua de los de los u otro caso mucho más común la literatura postcolonial no escribo en inglés pero es un libro como es posible escribir en inglés porque no es la lengua del colonizador es mi lengua pero no es mi lengua o la literatura de las cadenas francesas esos poetas que no escribo en francés pero en realidad escribo una lengua futura mítica porque siempre es ese juego entre pertenecer y con pertenecer he dado la impresión hasta ahora que la paratopía es una cosa digamos es isocial soy una discapacidad una calidad pero no en realidad lo que estoy mencionando aquí son casos de paratopía potencial el problema es convertir esto en un motor de una creación singular porque no hay paratopía sino hay un proceso creador y la paratopía es siempre destruida a través del proceso creador que vamos a ver en nuestro ejemplo falta la noción de embrague paratópico no sé si se utiliza mucho esa metáfora lingüística hispánica el embrague lingüístico en inglés es es la relación de los deísticos en la enunciación es decir cuando hablamos estamos siempre referirnos al acontecimiento de la propia enunciación cuando digo yo yo es la persona que está diciendo yo cuando estoy diciendo es decir que hay una reflexividad fundamental del encuadro humano porque es imposible imaginar una oración que no sea organizada a través de una referencia a la enunciación hay siempre una persona y un tiempo y un modo que son categorías que implican una relación con la propia enunciación pero se puede mi idea es que se puede aplicar ese concepto de embrague lingüístico al fenómeno de la paratopía porque mi hipótesis es que dentro de una obra hay siempre huellas de la paratopía que permitió que existiese la obra y esos elementos paratópicos pertenecen a la vez al mundo presentado muchas veces un personaje historia un lugar etc. pero en realidad se refieren también a las condiciones a través de las cuales se instituyó la obra de esta manera de esta manera la obra refleja las condiciones de su propia enunciación a través de la construcción de la obra si se puede decir que es el motor de la obra así que la paratopía no es una condición previa anterior a la enunciación la enunciación tiene que siempre vuelta a la enunciación tiene que vuelta a la enunciación que permitió la enunciación es un proceso reflexivo eso indica una subversión de la distinción entre obra y texto porque el autor tiene que inventar la vida que le permite tener una paratopía creadora pero el problema es que nadie sabe cuál es su paratopía tiene que construirla y que sea eficiente pero nadie sabe si la la lo que escoge será eficiente solo si la obra tiene éxito que se puede decir bueno fue la paratopía que te convenía como vamos todo esto es un poco teórico es más claro cuando se lee un libro entero porque podemos introducir de modo metódico las nociones pero aquí me parece bueno útil pasar por un ejemplo el ejemplo es el poeta paraciano José María de Euretia que es considerado como el poeta paraciano más importante el parazo hoy es muy olvidado pero fue el movimiento literario poético más importante digamos entre el sendorismo y y la vida del siglo y este esta corriente poética bueno se puede definir muy difícil definir pero se podría decir que se podría decir que es una reacción contra el jerisco romántico porque nunca hablan de sí los poetas y dicen que el poeta no es un ser inspirado es un artesano que hace versos difíciles impecables monumentos de marmol la hoja y el fantasma del poema marmol es un término que se construye y no tiene nada que ver el movimiento poesía romántica es una poesía centrada en el poeta bueno vamos a la sexta letra la primera cosa que se debe integrar dentro de la reflexión del problema de la de la familia porque el creador es una persona que recibe de su familia un potencial al actor el potencial es por ejemplo la posición en la familia ser un chico un chica el primero va a tener cero huérfano etcétera y también el potencial social la familia puede ser rica pobreza aristocrática etcétera bueno todo eso es un poco en el es el potencial el caudático porque prefiero decir potencial porque como vamos a ver el poeta o el creador tiene que escoger dentro del potencial lo que será eficiente sobre todo en el fin del siglo XIX el poeta que que nace creador que nace una familia digamos burguesa o aristocrática es alguien que está condenado a un tipo de culpabilidad porque es una persona que renuncia yo hablo de las personas a ser el hijo de su padre y a hacer fructificar el caudal el dinero de la familia y la generación de la generación de la generación de la generación y el creador es es una persona que renuncia a transmitir para ser el padre de su obra para ser el padre de su obra es preciso ser el hijo de su obra quiero decir que es preciso renunciar a ser el padre a ser el hijo de su padre y eso debe caber muchas veces con el pseudónico una poeta procura cambiar de nombre de apellido para no para mostrar que no es el hijo y se ve muy bien por ejemplo en los grandes libros esta época hay dos hijos hay uno que transmite el caudal el otro que es un artista que fracasa pero el hijo del del buen hijo gracias a el padre se convierte en así este tipo de fenómeno es fundamental porque la creación es siempre un fenómeno genealogico y el modelo de la genealogía domina todo el proceso creador aquí se destine una situación de Bourdieu me parecería muy injusta porque Bourdieu trabajó sobre el caso de problemas demostrando que las condiciones que permiten el acceso a la condición de creadores de y Bourdieu explica que hay un momento crítico en la historia de las familias es la transmisión de la herencia y porque la patentez del patrimonio es digamos reclutar al heredero porque no nacemos heredero somos agarrados por la herencia del patrimonio y ser artista significa denunciar a heredar ahora voy a hablar un poco de heredia bueno heredia es el hijo de un español que moraba en Cuba y que se casó con una una mujer de familia francesa que era de San Domingo y él tenía una hacienda con esclavos bueno tenía canas de azúcar algo muy clásico y era de familia aristocrática española y vivía en Cuba pero la su mujer era francesa y y la lengua materna de heredia fue francesa a través de la madre que le hablaba francés pero cuando hubo tuvo siete o ocho años su padre murió y la madre y él era el último hijo de la madre y el único varón el único chico y la madre adoraba a mi hijo y el hijo adoraba a la madre y lo que hizo la madre cuando el padre murió la única la primera cosa que hizo fue mandar al hijo a Francia para estudiar porque consideraba porque consideraba Cuba y la hacienda como una cosa horrible y quería un otro destino para el hijo así que el pequeño José María se fue a Francia a los siete años o ocho años y se quedó hasta el bachillerato y cuando tuvo se olvidó del español y cuando tuvo dieciocho años la madre dijo bueno vas a estudiar un poco en Cuba vas a aprender otra vez el español y estudiar el derecho aquí pero en realidad él no le gustó Cuba y aquí ustedes tienen una carta de heredia escrita a la madre la carta de Cuba en la cual está diciendo que vivir en Cuba es una cosa horrible y la única cosa que él quiere es volver a Francia y está escribiendo a una en Francia una comedia de clases y de los paratópicos los que no están en su puesto pero no hablan de los que educados en un país civilizado son rechazados en Cuba así que ustedes y de luego querida madre que no quiero volver a Francia etc. así que ustedes ven que en realidad él no se considera como cubano o español odia cuba etc. pero lo interesante es que cuando él va a volver a Francia para ser artista poeta va a utilizar la hispanidad como una forma de paratopía va a decir oh yo no soy francés soy un español y cuando está en Cuba está diciendo bueno yo soy cubano soy francés así que estamos el azar en cierto modo crea las condiciones para una paratopía padre español madre francesa y sentirse francés en Cuba y decir que eres español en Francia digo español no cubano porque es fundamental nunca habla de Cuba el exotismo cubano no le interesa hay algunos puntos de referencia y aquí ustedes tienen que 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 dan la importancia que merece al azar a la contingencia porque el problema es que la paratopía no es dada el autor tiene que construir la paratopía personal a partir del potencial que tiene pero él no descubre el primer día cuál es la paratopía que va a ser productora creadora y el problema es estar en el lugar adecuado en el momento adecuado pero nadie puede decir que va a decidir que está en el lugar adecuado en el momento adecuado la contingencia la contingencia aparece hay muchos muchos genios potenciales que nunca lograron ser grandes creadores porque no fue el momento adecuado para ellos él vuelve a Francia y como todos los burgueses de la época se matricula como alumno de derecho porque en una familia burguesa no era posible no hacer nada incluso si quieres ser poeta tienes que ser estudiante de derecho bueno y pero cuando es estudiante de derecho lo que hace es que se convierte en miembro de una asociación de estudiantes de derecho que se dedica y se interesa por la poesía se llama la conferencia de la poesía pero un año después y él publica en esta en esta asociación sus primeros poemas y vamos a ver que es muy interesante y el año después estos poetas son recibidos por Lopondudil que es el grande poeta que va a ser parlaciano él no sabe que es parlaciano pero es el poeta que será la referencia de los poetas parlacianos ustedes ven la continencia él tiene dieciocho años y está por casualidad en el lugar adecuado de momento adecuado pero si se opción miramos por ejemplo este primer poema que ha publicado bueno no importa entender el francés lo que estoy diciendo es sólo que este poema cuando un especialista de literatura lee este poema él y se dice bueno tengo la impresión que es una mezcla de Alfred de Musée y de Baudelaire es decir que hay son clichés que vienen de la poesía lírica romántica y de Baudelaire y como todos los artistas él y empieza imitando a los otros pero es muy interesante ver que no hay nada parlacianos en esto es sólo alguien que procura mostrar que es capaz de hacer versos y hace los versos que se hacían antes de él y otra cosa interesante que no se ve de PowerPoint el poema está firmado Joseph de Heredia así que no es José María es Joseph y cuando era alumno de Francia era Joseph significa que en en aquel momento él no utiliza el potencial paratópico de la hispanidad de la cubanidad procura mostrar que es un buen poeta francés que no no conoce todavía el proceso digamos que le permitiera ser un poeta salvación aquí aquí llegamos al núcleo de mi propósito aquí hay la fórmula de la paratopía que es una paratopía digamos que tiene éxito que permite crear es un ajuste entre tres polos hay un potencial paratópico que viene bueno de la familia y también de los estudios digamos la lista de las características poéticas de un individuo e infinita el tamaño el color de los cabellos la madre las hermanas la vida la casa los costumbres de los padres etc. todo eso es una lista infinita es un potencia y tanto de este potencial hay cosas claro que son más paratópicas que otras por ejemplo tener a un padre cubano y a una madre francesa hablar dos lenguas etc. o ser el último hijo y tener y el padre está muerto etc. pero también hay el poesinamiento es decir crear es definir un lugar dentro de este espacio virtual que por Dios llama campo y por Dios muestra muy bien que crear que sea en la ciencia o en la poesía es siempre definir un espacio propio de enunciación y delimitar ese espacio la frontera con los otros espacios y de esta manera por ejemplo el Parnaso se definió a través de una oposición al lirismo romántico una manera de colocar una frontera y en el caso del Parnaso lo que la suerte que tuvo Aredia fue que él llegó en este posicionamiento cuando no era todavía un posicionamiento llegó el primer año porque el trabajo de fundación fue hecho por el Parnaso él no fundó pero llegó al momento en el cual un grupo un pequeño grupo de personas empezaron a pensar que era posible hacer algo específico que después se llamó Parnaso ¿y por qué es importante? es importante porque es el momento en el cual se puede hacer un ajuste entre su potencial y el potencial del posicionamiento porque vemos muchas veces el posicionamiento como el tridogma como decimos ser socialista es esto, esto, esto pero no es así en realidad cuando es el inicio de un grupo es posible digamos construir algo específico que no existe todavía pero que es compatible con el movimiento por ejemplo herediano era aristócrata aristócrata pobre pero era muy pobre pobre era aristócrata y el aristocratismo no es un componente del Parnaso porque el Parnaso se define sobre todo por esta relación al irismo y al verso pero la aristocracia es compatible con el Parnaso porque el aristócrata es una persona que desprecia la mediocridad el progreso los burgueses la industria el progreso etc. y en cierto modo es compatible con la ideología del posicionamiento Parnaso que es un posicionamiento que considera que el poeta es una persona que no pertenece al mundo contemporáneo y que tiene que vivir en la antigüedad grego-latina o por los bárbaros no se que la Amazonia los espacios digamos fuera del mundo contemporáneo y de la misma manera vamos a ver que el hecho de que el Heredia tenga nombre de conquistador porque Pedro de Heredia es el fundador de Cartagena es fundamental porque el conquistador es un hombre bárbaro y que pertenece a otro mundo así que todo eso es compatible no estará dentro del Parnaso pero a través de Heredia puede entrar del Parnaso es compatible Perteroporo 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 es lo que llamo matricidades geológicas yo creo que es fatal este horrible mejorar este concepto es decir es todo lo que tiene que ver con la institución literaria o estética y los estereótipos por ejemplo vamos a ver que en el siglo XIX la España España es un país básicamente estético porque los franceses consideran que que España es un país de no sé de ritanas de de pasión medieval etc y no se puede no se puede no se puede es imposible enumerar todas las obras que tienen personajes españoles son gitanas Carmen ¿no? es el producto de esta mitología es decir que en cada época hay digamos una tópica en el sentido aristotérico de los temas digamos de los personajes literarios de los personajes literarios y también hay estereótipos sobre lo que es ser un escritor estamos en la en la en el periodo de la poemia etc. y el artista es una persona que no está integrada en el mundo burgués ser artista es recusar el burgués el burgués es digamos la 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 presentación del otro del creador claro que este burgués no tiene ninguna definición económica el burgués es el antiartista el anticreador ahora el problema de la elaboración de una paratropía es construir a través de un ajuste que exige tiempo tentativas fracasos éxitos etc. una paratropía literaria poética en el caso de Heredia que sea al mismo tiempo compatible con el potencial que tiene el autor porque no se puede ser sincero si no se apoya en la realidad de su propia vida pero también compatible con digamos los presupuestos del postulamiento y también compatible con la presentación dominante de lo que es un escritor y de los temas que son considerados como poéticos al momento dado la paratropía de Heredia se construye a través de la combinación de la fusión y tres paratropías que son paratropías que pertenecen a su potencial y que son compatibles con la institución literaria y con el Paranácio la primera es la paratropía nobiliaria es aristócrata la segunda es que él se considera como español y también lo que llamó paratropía arqueológica él estudió y escuchó en la la época me lleva el griego el latino se considerara como un hombre del pasado que no pertenecía al mundo actual al mundo de su época y hace una especie de fusión de los tres de las tres paratropías pero en cada obra hay una digamos que domina es decir que los tres se combinan pero hay poemas que van explorar más la dimensión temporal otros la dimensión hispánica y otros la dimensión nobiliaria pero hay también poemas que van combinar los tres depende de los otros pero no se trata de tres paratopías es una paratopía única con facetas y fenómenos de dominante la paratopía nobiliaria puede intervenir a diferentes niveles que significa mostrar a través de su obra que el autor es un aristócrata que no pertenece al mundo trivial de los burgueses significa por ejemplo que ustedes pueden escribir historias o representar personajes que son aristócratas bueno a segundo nivel el escritor puede tener una enunciación considerada como aristocrática un fenómeno de etos yo hablo con no sé un hombre orgulloso con de alta etc son son los estereotipos de la aristócrata en en la digamos en la psicología colectiva el tercer nivel es que cuando el escritor dice a un periodista mi padre puede siempre via mi padre despreciar el dinero soy un hombre educado en un otro mundo etc o por ejemplo si muestra fotografías en las cuales él está vestido un hombre del pasado hay una encenación digamos de la una puesta en escena de la propia vida a través de las imágenes de los discursos dirigidos a la media y también hay el estilo de vida vivo en mis castigos en el campo no estoy en Saint-Germain-Dupré en Saint-Paul-Sat y yo vivo en la campaña cerca de mis de mis de mis paisanos etc 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 así que en el caso de Heredia lo que es interesante es que él cumula todas esas esas esos niveles porque sus personajes muchos son aristócratas su poesía es digamos un poco arrogante orgullosa también cuando se pone en escena siempre para mostrar que es un aristócrata y su modo de vida aristocrático no quiere trabajar vive digamos del dinero que le dejó su madre y no quiere digamos tener las manos sucias con el trabajo burgués etc bueno la segunda paratropia es la hispanidad y estaba diciendo que para los franceses del siglo XIX el español es casi un animal un bárbaro un ser misterioso medieval ustedes ven por ejemplo una situación de standard que explica que el español es un ser medieval duro brusco poco elegante lleno de un orgullo salvaje etc él parece creer que no existen digamos liberales en España no hay burgués en España es un país salvaje duro brusco es el esteótipo de la hispanidad y en la obra de Heredia es fundamental esa imagen esteótipo con el cual se conforma y es interesante ver esa situación de un testigo hispanófono que conocía a Heredia explica que Heredia en realidad hablaba español con un acento francés horrible pero hablaba un español perfecto pero con un acento francés para tu opinión es decir yo hablo español pero en realidad porque lo dice muy bien su español su españidad no es la españidad contemporánea es Santa Teresa es Santa Teresa Quevedo y Cervantes es decir que es un hombre del pasado así que la paratopía hispánica es también una paratopía temporal es un español del pasado cuando habla francés lo habla como un francés pero pero dice que es español y cuando habla español lo habla con acento francés pero no es el español de sus contemporáneos es un español del pasado así que Eli está siempre construyendo una paratopía y un fenómeno interesante es que él siempre conservó la personalidad española hasta la elección de la Academia francesa un año antes de su elección pidó la nacionalidad francesa significa que quería mostrar siempre cuando estaba creando que era español en París y cuando acabó su obra porque publicó sólo un libro los trofeos que están aquí y considera que su obra está acabada después pide ser francés para entrar a la Academia usted fue un poco el fenómeno de yo no diría que el cinismo es realmente una leyenda personal que le permite crear diría la respuesta de esta manera yo hablo de la misma realidad pero en realidad la elitos hispánico corresponde en los estereotipos franceses a lo que llamó dos puntos éticos es decir dos conjuntos de clichés estereótipos que se pueden digamos agrupar en dos constelaciones la primera es digamos la concentración andaluza las gitanas los toros las corridas la pasión las 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 guitarras etcétera bueno y la segunda es la castilla austera santa teresa la nieve la guerra los musicadores y en los trofeos y en los trofeos los dos últimos poemas que son muy largos en las páginas son dedicados al cine y a los conquistadores ustedes ven que dentro de la constelación hispánica él escoge solo un de los dos mundos esticos disponibles que es el mundo guerrero que corresponde a la figura de Pedro de Heredia el fundador de Cartagena de Indias bueno ahora para ilusar un poco lo que estoy diciendo voy a presentar dos poemas típicos de Heredia pero por casualidad y por suerte hay un español o argentino si no se quiere que hizo la traducción hace un siglo dos años después de la publicación en Francia fue traducido al castellano y la traducción me parece buena y aquí bueno aquí voy a comentar muy rápidamente dos poemas el primero es se llama el olvido pero voy a dar directamente la traducción para no perder tiempo y el segundo es dedicado a su supuesto antepasado Pedro de Heredia aquí no es cualquier poema es el poema el primer poema de su única obra y este poema es presentado como una especie de sintesis de su estética y como muestra el título es una puesta en escena de la paratopía temporal arqueológica el olvido es un poema que describe ruinas gregas en Sicilia y claro el poeta está paseando las ruinas y lamenta la disparición de la cultura grega y mostrando que el hombre moderno que hace trenes industrias etcétera es incapaz de entender la poesía del mundo antiguo pero sólo el poeta es capaz y el tema de las ruinas es fundamental porque está mostrando ruinas para decir que su poema es el nuevo templo que no se puede destruir los hombres modernos dejan los templos griegos desmoronarse pero y el poeta dice yo soy un digamos un ciudadano del mundo griego y yo entiendo yo poeta entiendo aquel mundo porque no pertenezco al mundo burgués yo soy un hombre del pasado pero mi obra es el nuevo templo descrevo descrevo ruinas pero estoy a través de mi descripción construyendo un nuevo templo y este templo es mi obra los trofeos los trofeos es simbólico el trofeo es algo que resiste a muerte así que por qué por qué este este ejemplo ilustra el hecho de la paratoria porque la paratoria es al mismo tiempo la condición de este poema y de la obra pero también es estabilizada es estabilizada es decir que para ocupar ese tipo de posición que bueno soy un hombre del pasado que mira las ruinas dejadas por el hombre moderno es preciso se constituir como hombre fuera del mundo moderno etc. pero también este hombre que reconstruye un templo griego a través de su propia obra es posible solo si es posible construir este poema es decir que la obra es también una manera de estabilizar lo que permitió la existencia de este poema así que tenemos que refletir refletir reflejar en en termos porque el portuñol es una lengua terrible que contamina el cerebro de un francés porque la una hay dos dos maneras de 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 entender este poema hay una manera tradicional estructural digamos o tradicional que dice bueno hay dentro de la cabeza del poeta heredia la nostalgia de la Grecia antigua y el en este poema expresa esta convicción personal así que tenemos la el modelo tradicional de digamos superestructura y estructura es decir bueno hay algo en la cabeza o en la sociedad y el poema es una reflexión un reflejo de lo que está un espejo de lo que está dentro de la cabeza de heredia y hay la otra manera es decir bueno estamos en un proceso dinámico y en realidad no existe lo que está en la cabeza de el problema de 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 heredia es producir un texto que sea al mismo tiempo reconocido como poema como poema como poema y como y como obra literaria de su época y para esto para lograr hacer este poema es tiene que producir el poema que comenta las posibilidades de este poema es decir el problema y construir la posición del autor y las características la paratopía del autor que permite este poema va a ser más claro en el poema es el siguiente que utiliza al mismo tiempo la paratopía noviaria hispánica y temporal es un poema dedicado al famoso Pedro de Heredia que Heredia presenta como su su abuelo su antepasado en realidad es una mentira pero es muy interesante ver la perplexidad de los biógrafos de Heredia porque Heredia era un filólogo el espíritu de la filología y no podía ignorar que no era su antepasado pero toda la vida pretendía que era su antepasado pero como se puede decir mentiras porque en realidad no es la misma familia otro sereno en realidad no es una mentira es parte de la paratopía de la paratopía Eli en papel Heredia tiene que hacer un poema sobre la genealogía y cuando empecé hablé del problema de la transmisión de la herencia etc. y aquí lo vemos muy bien porque es un poeta que dice bueno tú Pedro Pedro piedra has construido Cartagena has fundado Cartagena pero mira el muro de tu ciudad se está demordando está destruido Cartagena humeante bajo el azul más puro con sus negros palacios sepultarse un muro Pedro Pedro pero el poema que yo tu hijo estoy construyendo este poema no se descubre nada y el verdadero padre el verdadero fundador es el poeta no es el conquistador es decir que el conquistador permite un embriague para el tópico porque es un hombre heroico en un mundo burgués es un hombre es un español dentro de Francia es un hombre del pasado dentro de un mundo contemporáneo pero al mismo tiempo el padre digamos por la sangre es descualificado porque el poeta tiene que mostrar que él es el padre de su obra y el hijo de su obra y que la verdadera genealogía es la genealogía de la creación poética y este poema no es solo la expresión digamos de los pensamientos de Heredia es un esfuerzo casi performativo para demostrar la superioridad de la genealogía de la genealogía estética contra la genealogía del padre porque Heredia es el padre se llamaba Heredia y Pedro de Heredia es la familia Heredia y decir bueno yo soy el hijo del conquistador pero pero en realidad soy el genio que produce estos poemas que muestran la inferioridad del padre biológico de la familia biológica es una especie de de auto confirmación de la culpabilidad que implica el hecho de ser poeta y no ser el hijo de su padre porque cuando uno es el único hijo de alguien que hace poesía en la peste y porque Heredia tenía solo cuatro hijas y un hijo así que toda su historia favorece de cierto modo la construcción de la paratropía que permite su obra si, si voy a concluir sobre para dejar tiempo algunas preguntas que lo que quiero mostrar es que el eje de todo es la enunciación es decir el acontecimiento de la de la habla el hecho de hablar y el problema de un texto no es solo hablar del mundo es legitimar su propia existencia en el caso de literatura o de la filosofía de la religión es más evidente porque en el caso de la publicidad por ejemplo la publicidad es siempre legitima nadie va a decir bueno ¿para qué es la publicidad? estamos acostumbrados es una cosa es como ser profesor es muy raro que una persona diga ¿pero para qué hay profesores? pero si usted tiene un hijo que es poeta ¿cómo usted va a explicar a los amigos bueno mi hijo es poeta es poeta ¿qué hace un poeta? el problema el problema es que hay una culpabilidad fundamental de la creación estética o del profetismo de nuestras posiciones que son paratópicas ligadas a los discursos constituyentes y en el caso de de un creador la justificación de su propia enunciación es una dimensión fundamental de la enunciación hablar en este caso es siempre mostrar que uno tiene el derecho de hablar y pero este derecho no es un derecho que está dado desde el inicio y que usted va a conservar como una carne de identidad es una cosa que siempre se debe renovar siempre ustedes tienen que inventar nuevas maneras de mostrar que usted tiene el derecho de ocupar la posición que ocupa porque también es una justificación de toda la vida porque cuando uno escoge una paratopía de tal tipo la obra tiene que justificar esa paratopía y la paratopía también permite crear la obra es un círculo sin fin bueno voy a parar aquí para eventuales preguntas gracias gracias bueno una otra de las razones para estar acá es que se nos permita hacer a Mariano y a mí dos preguntas iniciales que espero que les interesen y después vamos a abrir las preguntas para el público me voy a tomar la libertad de hacer la primera pregunta que tiene que ver con qué sucede con es decir primero preguntar si la teniendo en cuenta la distinción en la concepción de la literatura del profesor Mengenó como institución como institución como dinámica entre institución campo y archivo la pregunta tiene que ver con si la paratopía no está muy específicamente ligada como concepto a la noción de campo literario tal como la elaboró Bourdieu y si en un contexto como el contemporáneo que según el profesor Mengenó se da una un movimiento más bien hacia el predominio del archivo literario por sobre el campo y consiguientemente uno tendría que pensar tal vez un debilitamiento de los posicionamientos antagónicos en el campo para pensar la literatura y esta pasa a constituirse más como para usar otra de sus categorías mimo mímica de la literatura del pasado es decir cuál es el destino del concepto de la paratopía en el contexto más contemporáneo más reciente es decir si la paratopía funciona heurística explicativamente mucho mejor en el siglo XIX por ejemplo que es el siglo del campo literario según Bourdieu por excelencia que en otros contextos históricos anteriores son posteriores bueno es una pregunta muy difícil pero yo creo que hablo de eso en el libro que estoy con José hablo francés no español yo creo que es verdad que la paratopía digamos clásica es la paratopía de siglo XIX porque estamos en un mundo burgués en el cual la idea la el el temor de los padres es que el hijo sea artista hay una oposición muy clara entre el artista y el burgués porque el artista es un poema que tiene sifilis que va a ver a las putas etc. esa hay una digamos una estabilización de de la noción de vida artística que opone el mundo digamos tópico serio al mundo artista y también en la sociedad burguesa hay la obsesión de la transmisión de la genealogía etc. y es verdad que la paratopía de este tipo ahora tiene menos sentido pero yo no creo que la necesidad de la paratopía no exista todavía pero es es un poco el mismo problema que el anuncio de identidad social hoy antes las personas tenían la identidad dada por el nacimiento yo era el hijo de mi padre hacía eso cuando se ve las fotografías de del tiempo pasado lo que vemos es que las personas a través de la ropa y muchas veces de instrumentos simbólicos mostraban lo que era si yo era por ejemplo no sé escritor no sé había los cabellos del escritor había una especie de uniforme y también si era médico se veía que era médico y estamos en una sociedad en la cual la identidad es más una cosa que se busca que es una cosa que es dada es decir que cada uno tiene que inventar como se dicen las revistas femeninas su estilo ¿no? ¿cómo encontrar su estilo? no encuentro mi estilo de esta manera las personas escogen ahora su religión antes la religión eran los padres ahora hay una oferta inmensa y cada uno puede escoger digamos la comunidad la pequeña iglesia que le conviene etc. es decir que la paratopía hoy diría que es más diseminada pero cuando escucho a los artistas que hablan de su obra están siempre mostrando que son marginales que no están etc. yo creo que es una paratopía diseminada pero yo no diría que no hay paratopía porque es imposible imaginar un discurso constituyente en la cual no hay el sentimiento que en cierto modo lo que digo es legítimo porque no pertenezco al mundo de los otros pero es verdad que el tipo de identidad mudó también se explica porque la alfabetización ahora es una cosa casi acabada pero en la época de Heredia la mitad de la gente no sabía leer o escribir era otro mundo entonces en la época de Heredia había solo 7.000 bachilleratos cada año en Francia 7.000 significa que ya el hecho de escribir era ya una cosa digamos que no era común hoy no tiene sentido así que hay muchas condiciones que explican que la paratopía de hoy no puede ser la paratopía de aquella época pero yo creo que es imposible imaginar un creador que no dice yo no soy como nosotros no pertenezco al mundo de nosotros ah no sé una hipótesis si me me dejo bueno por supuesto lo he hecho realmente agradecer la posibilidad de estar acá haciendo esta pregunta pero bueno yo te quería preguntar en concreto en relación escuchando todas estas cosas sobre la paratopía yo pensaba si para usted las últimas décadas del siglo XIX no son una suerte de edad de oro de la paratopía en el sentido de que este proceso de crítica de la transmisión de la herencia etc. etc. uno lo observa un montón de autores decadentes parnacianos lo que sea pero del fin del siglo XIX bueno yo diría que es la cumbre de un cierto tipo de paratopía que para nos está más familiar porque la única la concepción que tenemos del arte todavía está dominada por el siglo XIX pero he mostrado este tipo también que la paratopía del siglo XVII no es la paratopía del boé es la paratopía del parasito la primera fábula de La Fontaine es la relación entre la el zorro que es seductor y que es capaz a través de la violencia de sus palabras de sacar dinero y dinero dinero y comida de de un cuervo que es la figura tópica del árbol y casi todas las poesías de La Fontaine hablan de esa relación ambigua y ambivalente del poeta y del rey del poder porque toda la vida los artistas de aquella época vivían solo con el dinero de los ricos aristócratas o burgueses que les nutrían y es otro régimen de la paratopía en la antigüedad el poeta era un profesional que no vivía con el resto de la humanidad eran nómadas que eran familias específicas etcétera aparte sin una forma de paratopía pero es verdad que nuestra concepción de la paratopía es totalmente ligada a lo que aconteció en el siglo XIX porque la imagen del artista que tenemos todavía hoy es esta imagen del artista maldito etcétera sigue claro que los profesores saben que ahora es un poco pasado de moda pero para el público es la imagen todos los artistas dicen que no son conformistas que son inclazables etcétera es el cliché que son no son nada el lo que no son los están los 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 los